Siente la pollombra Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el reto para un tiempo que ya te marcha a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz cuando me tienes Viva la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue a fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que quieres Viva la vida intensamente Luchando lo conseguirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!